Bueno, una noche volviendo para Posadas Hay una luz, no sé si se va a llegar a ver Al costado No, no se ve un huracán Pero me está siguiendo hace un rato La luz Cuando voy más rápido se aleja Y cuando voy más despacio se acerca No sé qué es Por las dudas seguimos tranquilos Voy a ver si bajo el vidrio Si por ahí se ve la luz No me sigue todavía No, no se ve nada Cosa de la ruta No se ve la luz 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 No se ve la luz